El sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Me sigo bien en aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Ya no te creo, ya no te deseo Ya no te creo Mira Sofía, si entró en el agua, si entró en el agua Mira Sofía Si hasta 뒤, ya no te quiero No te KY, ya no te quiero No te quiero, ya no te destacar Ya no te quiero Mira Sofía Si entró en el agua, si entró en el agua Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté en la sala, sé te informar, el título soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Es solo te veo, son notte de ceo, eh oh Dime soffia, sé que yo troveré la cebo, sé que yo troveré la cebo Dime soffia, como te mira dime, como te mira dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Yo no no me la soffia, sí no me la da, sé que lo siento siempre la soffia Y por qué no me dices la verdad Si lo siento, me nada sofiar Si lo siento, me nada, sigo, me nada Dime, Sofia, como te dirá, dime, como te dirá Dime, Sofia, si lo siento, me nada, sigo, me nada, sigo Dime, Sofia, toma, camina, dime, como te dirá Dime, sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy yo, 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 yo Dime, Sofia, si lo siento, me nada, sigo, me nada, sofiar